Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Y alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname, si no soy quien no te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Y no busques un motivo y un porqué Perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname